Ahí vemos a las tres amigas, justamente, que fueron, que fueron a el 8 de abril a esta fiesta. Devani y sus amigas fueron a una fiesta en el centro de San Nicolás. A las once y media de la noche del viernes, Devani, Sarai e Ivonne fueron captadas, como vemos, en una tienda de conveniencia. Ahí, como vemos, también compraron una botella, una botella de vodka, es lo que estamos viendo, estamos viéndolo juntos. Un refresco, vasos desechables y hielo. Ahí vemos a las tres jovencitas. Les ve a las tres ahí en el mostrador, esperando a ser atendidas. Platican entre ellas, les entregan la mercancía. Ahí vemos a Devani, bueno, pues la reconocemos muy fácil, ha sido muy familiar su imagen, ¿no? La hemos tenido muy presente. Ahí está Devani, están las otras dos chicas, están esperando que les entreguen la mercancía. Llega el chico al mostrador, le pagan y se van, ¿no? En algún momento salen de esta tienda. Las vemos en la llegada del Didi Blanco, conducido por Juan David Cuellar. Va a Fan Devani y otra de sus amigas. Atrás de ellas llega la tercera amiga, con un grupo de jóvenes. Pues su plan inicial era, como le decía, ir a otra finca cercana, en donde ya no encontraron nada, por eso se dirigieron ahí. Ese es el auto famoso a donde llegaron, ahí llegaron, en ese coche, juntas. Ahí en esta finca de Diamante, el festejado bonfitrión de la fiesta les permitió la entrada. Le digo ahí a Estés y a otro grupo de jóvenes, no estaban invitados, pero bueno, ingresaron. Hasta ahí, pues todo con normalidad. Pero cerca de la 1.47 de la mañana, es Devani, ella es Devani. Se le ve corriendo, sale corriendo de la fiesta, y detrás de ella, ahí la vemos otra vez, sale un joven, sale un joven con ella, y luego se acercan otros dos. El joven intenta detenerla, dialogar, ella manotea y lo empuja, algo sucede ahí, algo que sale de control.